Zoológico, por fin vamos a ver a nuestros parientes Voy a ver un mono con chitumare, ponte mi al zoológico Si, pues si, va a la tele, güey Si lo invito a tomar a 11, vienen Olvídalo Ya, pero amor, saca ese emote de mierda, güeyon ¿Cuál? El emote, güey, dice que te donaron 10.000 bits ¿Por qué? Si yo sé, güey Pero yo no sé, cada vez que te dolen por ese güey me emociono Vanen así, güeyon Ay, a...